El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó ante el Parlamento Europeo por la manera en que la compañía ha manejado los datos personales de sus usuarios facilitando la transmisión de información falsa. Los diputados europeos demandaron una explicación sobre la filtración de datos personales de más de 87 millones de usuarios de Facebook a la empresa Cambridge Analytica, donde se utilizaron para favorecer al entonces candidato republicano Donald Trump en las últimas campañas presidenciales de Estados Unidos. Según cifras comunicadas por la red social a la Comisión Europea, hasta 2.7 millones de europeos tuvieron sus datos compartidos de manera inapropiada con Cambridge Analytica. Ante esta problemática, Zuckerberg dio a conocer las acciones que lleva a cabo la compañía para cerciorarse de que la información de los usuarios esté resguardada del mal uso. La comparecencia de Zuckerberg ocurre un año de las elecciones para el Parlamento Europeo, por lo que la cuestión cobra especial importancia para los diputados europeos. Con información de Marcia Vizzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex Gracias. 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 Gracias.